Fin de Semana Santo que ya ha finalizado y un dato muy importante, llegaron varios turistas, también un arduo trabajo que se puede destacar por ejemplo en denuncias 295 en total, detenidos 65 y controles 1.339. Tenemos una evaluación de la provincia de San Antonio, el trabajo de carabineros, gracias, vamos a conversar con el capitán Gonzalo García, un fin de semana bastante contingente. Sí, muy buenas tardes, tuvimos bastante movimiento con respecto a lo que es el fin de semana largo con el ingreso de los turistas a la provincia de San Antonio, específicamente en nuestra comuna, por ruta 78 como usted argumentaba recientemente, tenemos una estadística de un ingreso de más de 55.000 vehículos a nuestra comuna y un ingreso de 51.000 vehículos. En base a lo mismo, nosotros realizamos diferentes actuaciones con respecto a la prevención en la ruta más que nada, donde se logró obtener bastantes infracciones de tránsito, personas que lograron de alguna manera mantener las normas normales, sí se generaron detenidos por ingerir alcohol mientras conducían, personas en conducción en estado de oridad, la falta que más se mantuvo fue no mantener la silla de retención de niños, ya que es un tema que es muy importante. Por otra parte, también se generaron procedimientos internos en nuestra comuna relacionados con el turismo, como fue de un sujeto el cual amenazó a otro en el sector cercano a la plaza de armas, ya, por Antonio Núñez de Fonseca, el cual mantenía un arma de fuego. Ya, esta persona fue tomada detenida junto a su acompañante, se le encontraron 16 gramos de marihuana y pasó a control de detención. Por otra parte, también otro de los procedimientos que se destaca durante este fin de semana largo es en el sector de Cuncumén, donde el día de, anoche particularmente, se logra la captura de cuatro sujetos, los cuales componían una banda criminal dedicada al robo de paltas. En esta ocasión se recupera un armamento de fuego, que utilizaron la banda en el momento, 387 kilos de paltas, lo que está a un avalúo de un millón y medio de pesos aproximadamente. Ahora, es una situación que a nosotros nos complica en parte y también por darle una solución a la problemática que se da en Cuncumén, debido a que es un sector alejado que nosotros mantenemos también presente. Con respecto al desplazamiento de las personas, se logró un flujo normal dentro de nuestro sector céntrico de la comuna, lo que es paseo de llamar, hubo bastante comercio, bastante comerciante ambulante, los cuales también fueron infraccionados por parte de carabineros y también se logró prevenir la comisión del delito, la cual no tuvimos mayores alzas en comparación al año pasado. Capitán, se destaca este procedimiento en Cuncumén. ¿Es común el toma del robo de paltas? Lamentablemente, las personas en Cuncumén nos dan a conocer que sí. Y desde hace un tiempo a la fecha, el personal de carabineros, en conjunto con la comunidad en Cuncumén, han logrado desarrollar un plan de seguridad bastante fluido, que va relacionado a la información que se entrega entre la comunidad a través de mensajería WhatsApp o teléfono directamente relacionado con Cuncumén. Y gracias al aporte de la misma ciudadanía, fue que se logró la captura de esta banda que se desarticuló ayer en la noche. Perfecto, muchas gracias. Bueno, obviamente que hemos entregado la información también en otras notas informativas y durante el fin de semana a través de nuestras redes sociales, del episodio protagonista de este fin de semana, donde resultó herido un carabinero y, lamentablemente, un fallecido. No hay más información porque todo es materia de investigación, pero sí de manera extraoficial podemos confirmar que el carabinero que resultó atropellado se encuentra en Santiago, en el Hospital de la Institución, pero se encuentra mucho mejor de lo que pasó el mismo día, digamos, del sábado a eso de las 7.30, 7.40 de la tarde. Ha ido evolucionando de manera positiva y, por lo tanto, obviamente que se espera que se dé de alta, que regrese a su domicilio para, obviamente, mantener días de descanso. Pero totalmente fuera de peligro, ya que hemos recibido consultas a través de nuestras redes sociales sobre el estado del carabinero que estuvo en este procedimiento en el sector alto de Yoyeo. Recordemos entonces, como siempre, tradicionalmente San Antonio es una provincia cotizada, cotizada en estos fines de semana largo, y esta oportunidad fueron 56.000 los vehículos que ingresaron por la ruta 78 y de salida 51.000. Adelante ustedes a los estudios.